Hola, soy José Manuel Montero y hoy os voy a enseñar un poco de XAML. Me dedico a desarrollar en Xamari y en C Sharp y podéis contactar conmigo por Twitter o podéis ver algunos de mis repositorios de código en GitHub. XAML es el lenguaje de marcado que se ha desarrollado por Microsoft a partir más o menos del 2004. Veréis que como cualquier lenguaje de marcado sonará, ya sea HTML o AXML de Android, tienen ciertas similitudes porque se basa en la misma base en el hecho de desarrollar con marcas y la verdad que XAML y WPF en este caso se puede desarrollar con muy poco, muchísimo. Vamos a hacer una pequeña pantalla de login muy rápida, vamos a dar un label para marcar el usuario, un bloque de texto para poder introducirlo, otro label para la contraseña y otro bloque de texto para la contraseña. Finalmente vamos a poner un botón, y voy a ponerle un alto, un tamaño concreto. Podéis ver ya tenemos aquí una pequeña pantalla de login, este botón vamos a darle la altura que se vea más pequeñito y que podemos ir desarrollando, podemos ir metiendo más contenido y podemos hacerla más bonita con muy poco código. Vamos a meter otro compredor y voy a hacer que se tenga un poco de padding, verdad, del margen para que no se vea tan tan al borde de la pantalla y como podemos ver vamos tomando más otro color, vamos a hacer que este botón no sea tan alto, vamos a hacerlo más corto, vamos a hacerlo más pequeño y vamos mejorando esa pantalla. Vamos a hacer también que la contraseña, en vez de, evidentemente si la metemos ahora mismo se va a meter en valores sin asterisco o sin algo así, vamos a hacer que ahora, si veis, voy a poner un poco de, ya con esto haríamos que la contraseña fuese segura además, vamos a poner más y ponga los típicos caracteres de seguridad y vamos a hacer que, por ejemplo, eche un label, toma otro color, azul, vamos a poner el techo blanco, no me ha gustado mucho ese azul, vamos a cambiarlo, vamos a quitarlo mejor y vamos a hacer que, que sea negrita, por ejemplo, como podéis ver con muy pocas líneas y en menos de cinco minutos podemos hacer una pantalla de login y podemos ir mejorándola y mejorándola y mejorándola con un poco, un par de cambios. Si queréis saber más referente a XAMEL, el Reflecto WPF, os recomiendo que pulséis años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!